Frentes fríos, el alza de los combustibles y sus derivados, así como de otros insumos para la pesca en alta mar, ha propiciado que el último semestre del 2017, el precio del pescado de mar se ha disparado hasta un 50% e incluso especies como el lavadejo han duplicado su costo al público. Francisco Chan, propietario de la Comercializadora La Popular en la capital quintanarruense, explicó que en los últimos seis meses factores climatológicos, la baja producción de escama y el alza de los combustibles ha disparado los precios de manera exponencial, lacerando severamente los bolsillos de las familias. Estamos hablando del incremento debido al alza de combustibles, alza de energía eléctrica, motores, todo se incrementa, desde que se mueva la gasolina se incrementa todo, entonces ahí está el problema. Señaló que a pesar del incremento de los precios, las ventas se han mantenido, no obstante la población ha tenido que optar por otras especies como la tilapia, que es producida en granjas debido a sus costos más accesibles. Con información de José Ignacio Palma, Notivision.